De verdad, gracias por cuidar a Willu por nosotros. Oh, eso no fue nada. Todo lo que digo es que la noticia no debe ser todo sobre globos oculares y las calificaciones. Estoy de acuerdo contigo. Señora Noceda, he dejado el mejor té que he probado nunca. Oh, me siento lagada. ¿Me puedo desmantelarlo para ver qué hay adentro? Oh, Dios, se mía a la hora. Oh, Dios, se mía a la hora.